Bueno, nos encontramos en unos lugares más espectaculares de esta zona, amigos, esta belleza, esta poza. Yo creo que ya se las había mostrado en una ocasión a ustedes, esta poza acá, donde muchas personas vienen para Semana Santa, Semana Mayor para el verano, vienen a disfrutar de estas ricas aguas. Pueden apreciar ustedes acá una bonita cascada, donde pues vienen a bañar. Y hoy pues nos tocó a nosotros en este recorrido venir a disfrutar de un poco, a quitarse las garrapatas acá a esta poza, miren. Esta es una de las pozas más cotizadas para la Semana Santa. Miren qué delicia de agua, qué delicia de agua. Aquí puede bañar, disfrutar, comerse su carnita asada. Y pues, ahí está. Se las voy a mostrar de acá a este otro sector. Es iPhone, no le pasa nada. Mírala. Métense allá, ve, a lo hondo. Ya, ve, a lo hondo. Ahorita tiene bastante agua. Esto está espectacular. Venir a hacer una carnita asada acá. Me tiene frío ya. Después de ir donde Don Isidro, pues, acá venimos a pasar un rato de diversión. Es una de las pozas que son bastante preferidas. Muchas personas vienen a bañar acá en esta zona. ¡No, no! que les parece comparten y dejan su like dejen su like si les gustan los videos que les hemos hecho este día de hoy les invito pues de que dejen su like que dejen su like compartan transmisión acá les dejen la poza de los mangos la poza de los mangos le llaman acá confirmen como les parece que les parece acá esta belleza esta belleza natural recuerda que somos el buen catracho el buen catracho para toda la raza para toda la gente saludos desde desde estos sectores por acá ahí les saludamos a cada uno de ustedes invitándoles como siempre a dar su like compartiendo y comentando ahí que les parece cuando usted deja su comentario pues también ayuda al canal para bien o para mal su comentario cuenta así que aceptamos críticas aceptamos de todos señores esto lo hacemos para que usted pues conozca y vea lo que pues hay acá en esta en este departamento de Colón belleza naturales belleza naturales mis amigos nosotros acá le mostramos lo que es le mostramos lo que es y lo que hay miren esta llena que pasó ese palo que se trajo las grandes vigas las trajo arrastradas qué belleza qué belleza señores qué belleza a disfrutar a bañar señores hoy a bañar este de esta zona saludos para todos pásenla bonito hasta la próxima mal ¡Gracias!